Epidemiológicamente hablando, en Granma todo pareciera estar en calma. Sin embargo, el coronavirus puede estar en cualquier parte en este momento, incluso en personas que pasan desapercibidas porque están asintomáticas. Esta es una de las características del virus, que puede no referir síntomas en determinados pacientes durante un periodo mayor a 10 días, y es ahí donde radica el peligro. El impacto de la pandemia en nuestra provincia ha sido de 10 personas confirmadas para una tasa de 1.2 por cada 100.000 habitantes, los municipios Guizas, Iguaní, Bayamo, Río Cauto y Manzanillo fueron los territorios que reportaron a esa cifra. Desde que se iniciaron las acciones intensivas, se han ingresado en este territorio oriental 164 personas en centros de aislamiento. Aunque hace más de una semana no se reportan nuevos casos, se mantiene la pesquisa activa en la comunidad porque el riesgo sigue latente. Principalmente aquellas personas mayores de 60 años, en las personas que son ancianos solos y personas con enfermedades crónicas no transmisibles. La directora del Centro Provincial de Higiene y Epidemiología informó además que desde que se comenzó la tira rápida se han hecho en este territorio 934 pruebas sin reportar ninguna positiva. Ello no quiere decir que no exista la posibilidad de nuevos casos porque no se ha logrado llegar al 100% de la población. Por tanto, la estabilidad epidemiológica no nos puede llevar a pensar que ya todo regresó a la normalidad. Ahora es cuando hace más falta extremar las medidas porque la prevención es la solución más efectiva ante una pandemia. Hay un grupo de personas que van a manifestar la enfermedad, que eso por lo general las personas que van a chocar con el sistema, que van a ser atendidos y que van a tener un resultado. Pero hay otro por ciento, que no sabemos si es un 30 o un 50%, que va a estar asintomático. Van a portar el virus, pero no van a manifestar la enfermedad. Pero esas personas transmiten también la entidad. Por lo tanto, hoy debemos decir que todavía no podemos bajar la guardia. Debemos mantener las mismas medidas iniciales. La medida de lavado frecuente de las manos, la medida de mantener el aislamiento social, mantenernos en nuestra vivienda, no de casos que tengan ira, ir conjuntamente al médico para que le diagnostiquen y se hagan las pruebas, porque estamos estudiando toda esta entidad en nuestro sector. El primer secretario del partido y presidente del Consejo de Defensa en nuestra provincia, Federico Hernández, dijo que existen en este momento dos tareas priorizadas que se deben encauzar y controlar en todos los municipios de cara a las actuales circunstancias que sin dudas golpearán la vida socioeconómica del país. Granma tiene que responder con mayor vigilancia epidemiológica para garantizar estabilidad de salud en su población, sobre todo en los grupos de alto riesgo. Pero también los graumenses tenemos que dar una respuesta superior de productividad en los sectores que tributan alimentación al pueblo, toda vez que disminuirán las importaciones desde otros países por la situación que ha generado la COVID en el mundo. La confianza y el descuido no pueden ser ahora una práctica, más bien se debe aumentar la percepción del riesgo y aportar más a la producción y al autoabastecimiento. Catiusca León, en directo.